El tema del momento tiene que ver con lo que está sucediendo, con lo que sucedió, mejor dicho, en Brasil, en el encuentro entre Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. Para darnos detalles de cómo van a encarar esta relación bilateral, está en comunicación con nosotros Gustavo Segre, socio de Center Group y analista internacional. Muy buenos días, Gustavo Tiki Barral y Fabio Vallejos, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tiki y Fabio? ¿Cómo andan? Me gusta escucharlos. Igualmente, gracias por atendernos. ¿Estás en Brasil vos, Gustavo, o estás acá? San Pablo, sí, sí. Ah, estás en San Pablo. Bueno, primero quiero que me cuentes una primera impresión de lo que fue este encuentro, que había generado mucha expectativa, sobre todo porque Macri no había asistido a la asunción de Bolsonaro y se esperaba mucho este encuentro. Sí, sí, claro. Me gustó, te diría que la conclusión es muy positiva. Bolsonaro elogió mucho a Macri, mencionó reforzar el vínculo sin ideologías, buscar resultados concretos. Bueno, Bolsonaro no es gradualista y no anda con medias tintas, ¿no? Lo que tiene que decir, lo dice, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Mencionó sobre reforzar el Mercosur con una nueva agenda y en forma urgente. Apertura comercial, fuera las barreras no arancelarias y facilitar el comercio. O sea, todo es positivo, todo lo que uno pudo escuchar es positivo. Desde el punto de vista del Mercosur hacia afuera, propiciar más acuerdos, que es lo que él había propuesto en su campaña política, buscar más comercio y traccionar más inversiones. Claro, eso me resulta, perdón, Gustavo, muy interesante, porque yo lo decía recién hace un ratito nada más, esto de que, bueno, al principio alguien ha llegado a Bolsonaro, había dicho que no estaba tan interesado en el Mercosur, que miraba más a Estados Unidos. Entonces, después se desdijo esa información y ahora vos estás diciendo que Bolsonaro plantea reformar el Mercosur. O sea, ¿podemos presumir a qué se refiere con reformar el Mercosur? Sí, claro. El que hizo la afirmación de que Argentina y el Mercosur no eran prioritar no fue Bolsonaro, sino fue Paulo Guedes. Están jugando al policía bueno y al policía malo. Es aquel que dice, si usted no colabora va a preso. Y le dice, bueno, ayúdanos así, evitá ser preso. Yo creo que lo que mencionó Guedes fue un aviso. Y lo que reforzó Bolsonaro en este caso es decir, mira, nosotros vamos por este camino y yo espero de todo corazón que Argentina nos acompañe. Pero no voy a dejar de ir por este camino si Argentina no nos acompaña. Esa es mi visión. Cuando vos propones una apertura comercial, lo importante es ver qué se hizo hasta ahora. En 27 años el Mercosur hizo acuerdo con Israel, con Egipto, con India, con África Austral, que entre otros países tiene Sudáfrica, Angola, Mozambique y Zimbabue. O sea, no cambian la aguja del comercio exterior. No va a ser por esos cuatro acuerdos que el Mercosur va a explotar de exportaciones. Y esta es la carencia que el Mercosur tiene hoy, desde el punto de vista hacia afuera. Desde el punto de vista hacia adentro, hay carencias en relación a diferencias tributarias, productos que en Argentina, para entrar en Brasil, pagan más que un producto brasilero que se fabrica en Brasil. Y hay muchísimas exigencias burocráticas. Un producto alimenticio donde Argentina tiene mucha ventaja competitiva, que es registrado, por ejemplo, en ANMAT en Argentina, pero para ser exportado así tiene que volver a ser registrado en Brasil. Esto genera un freno al comercio intrabloque. Esto es lo que está proponiendo Bolsonaro. Flexibilizar de alguna manera esos controles. Claro, flexibilizarlo, porque en definitiva es como si hoy el Mercosur, después de 17 años, debería ser como que una empresa de Buenos Aires le venda una de Córdoba. Claro. Lo único que hay es una frontera, y la frontera está para presentar documentos y más, pero no puede parar el comercio. Y hoy el Mercosur, sobre todo en la importación en Brasil, es mucho más complicado. Entonces, eso es lo que plantea. Vamos a flexibilizar, facilitar el comercio, y creo yo con muchísima clareza, decir, chicos, queremos exportar más y necesitamos que el Mercosur salga al mundo. Y esto es lo que Macri seguramente va a estar de acuerdo porque él lo había propuesto en su campaña en 2015. Sí. Ahora, cuando Mauricio Macri dice, si a Brasil le va bien, a Argentina le va bien. ¿Esto es tan así? ¿Se puede afirmar de esta manera, Gustavo? Mira, en economía decimos que es una condición necesaria que a Brasil le vaya bien para que a Argentina le vaya bien. Pero no es suficiente. Suponete vos que estamos imaginando que los brasileños van a tener más plata y van a demandar más productos. Sería lo mismo que identificar como que está en la calle Florida, y los brasileños empiezan a pasear por la calle Florida con reales en la mano, diciendo, chicos, tengo plata para comprar cosas. Y vos tenés un negocio que está en la calle Florida, que es de argentinos, con productos argentinos, otro con productos italianos, otro con productos americanos. El brasileño no va a comprarnos a nosotros porque está en la calle Florida, le va a comprar al que le vende el producto mejor y más barato. Entonces, si nosotros conseguimos generar competitividad, y eso es una responsabilidad estrictamente argentina, para que cuando Brasil levante los reales y diga, chicos, yo compro, poder venderle un producto mejor y más barato, sí va a ser muy bueno. Pero si no, nos vamos a deparar con lo que ocurrió hasta ahora. En el 2000, de cada 100 dólares que Brasil le compraba al mundo, 12 eran de Argentina. Y hoy, por cada 100 dólares que Brasil le compra al mundo, son solamente 6 de Argentina. Y Brasil compra 3 veces más. Entonces, eso quiere decir que, si nosotros no acompañamos este aumento en la demanda, observaremos que Brasil le va a comprar más a otros, y no a nosotros. Gustavo, te quiero cambiar un poco de tema, porque también aquí en la Argentina ha trascendido y bastante las declaraciones de Macri y Bolsonaro en coincidir que lo de Maduro en Venezuela es una dictadura. ¿Esto queda acá en declaraciones de dos presidentes, o tienen pensado ir por más con respecto a esta frase que esbozaron cada uno? No, yo creo que es el inicio. Esto para mí es el inicio. Sobre todo una posición claramente de dos países que obliga a Paraguay, que ya tomó una medida similar, y sobre todo a Uruguay, que siempre se mantuvo arriba de la pared, le decimos nosotros acá arriba del muro. Vos fíjate que en la OEA, cuando se mencionó la asunción de Maduro, hubieron dos abstenciones, México y Uruguay. Sí. Con lo cual, el hecho de colocar una presión de esta magnitud diciendo Brasil y Argentina no reconocen a Maduro como presidente, esto es una dictadura, donde acompañados por Paraguay, que seguramente se va a sumar porque cortó relaciones diplomáticas con Venezuela, dentro del contexto Mercosur, los tres lo van a mirar a Tabá de Vázquez y le va a decir, ¿y vos qué haces? ¿Qué opinas? Claro, como para que él también diga algo y... Sí, claro. Claro, importante, por supuesto. Ahora, Gustavo, se habla mucho, por lo menos de lo que dejó esta conferencia de prensa conjunta, fueron temas básicamente económicos. ¿Cómo va a ser la relación en temas sociales, por ejemplo? Teniendo en cuenta que Bolsonaro ha sido muy contundente respecto, por ejemplo, a la ideología de género, habló en su momento de distorsión de los derechos humanos, teniendo en cuenta la política que puede llegar a encarar en cuanto a lo social, ¿cómo pensás que va a ser la relación entre Argentina y Brasil? No le veo ningún problema, Tiki. Yo lo que creo es que hay que entender una parte del discurso con las acciones que se realizan. Yo invito a cualquier argentino a que visite Brasil y va a haber una libertad sexual que no la vemos en Argentina. No la vemos en Argentina. Y claro, hay un montón de desubicados, hay agresiones que son minoritarias al extremo, pero las hay. Pero esto no quiere decir que se den a casa de brujas aquellos que son homosexuales y entonces tienen que ser muertos o agredidos, nada de eso. No es lo que propone ningún gobierno, no es el de Bolsonaro, ningún gobierno. En relación a la ideología de género, cuando uno analiza la cuestión, Bolsonaro se refirió inclusive en su discurso de Asunción a la cuestión estrictamente educativa. ¿Por qué educativa? Porque aquí un chico de 7 años tenía un libro generado por el gobierno anterior, donde metía el dedo en el libro y del otro lado de la hoja parecía como que tenía el órgano sexual masculino en una enseñanza para un chico de 7 años, repito, 7 años, donde le contaba de las ventajas que tenía ser homosexual, por ejemplo. Entonces, acá hay libertad de opción sexual, pero una cosa es una libertad y otra cosa es impulsar a partir de un colegio primario que el chico sea homosexual, quiera o no quiera. Entonces, es una cuestión donde se respetan las individualidades, sobre todo las íntimas, y de nuevo, van a ver en cualquier calle de San Pablo, por ejemplo, una libertad de expresión que yo no la veo en Argentina. Lo que sí es el control de la educación, y sinceramente comparto, cada uno tiene que elegir lo que quiera elegir y ser respetado, pero que no haya una inducción a que sea uno o no sea homosexual. Es importante aclararlo, Gustavo, esto que mencionas, y de dónde surge esta frase sobre la ideología de género que dijo Bolsonaro, porque si no, da la sensación de que se va a salir a casar homosexuales, y digamos que no pasa por ahí, digamos, lo que quiso decir Bolsonaro a lo mejor, y por eso me parece importante aclararlo. Mirá, es interesante porque muchísimas de las informaciones que se dieron sobre Bolsonaro estaban, no sé si equivocadas o tendenciosamente equivocadas, o por desconocimiento o por voluntad manifiesta. Que había bajado el suldo mínimo, cosa que no es así porque el presidente no determina el valor del suldo mínimo, sino una fórmula fijada por Vilma Rousseff, que habían retirado del control y del apoyo de los derechos humanos precisamente las lesbianas gays, bisexuales y transexuales, lo cual tampoco fue así. Esto establece la estructura de gobierno en una normativa que se llama 870-19, que no lo había colocado manifiestamente porque dijo, yo no tengo por qué decir que voy a cuidarlos, porque los tengo que cuidar, pero si los hace felices, pum, los incluyo. Entonces, todas esas cuestiones que claramente orientan una cultura y una historia brasileña muy diferente a la Argentina, cuando menciona, no, Brasil a través de Bolsonaro le dio poder a los militares. La dictadura militar en Brasil fue totalmente diferente a la de Argentina. Fíjense que en Brasil, en San Pablo, la ruta principal se llama Castelo Branco. Y Castelo Branco fue el primer presidente en 1964 que por destitución del Congreso, no fueron los cañones y los tanques a sacar a Django Goulart, que era un presidente anarquista, coloca en funciones a un presidente militar. Nosotros jamás en Argentina se nos ocurría que la ruta 2 se llame Jorge Rafael Videla. Claro, no, sí. Jamás. No, jamás. Entonces, es importante colocar en contexto en función de la cultura y en función fundamentalmente de la historia. Yo creo que a Macri el tema de Bolsonaro le juega, o le puede jugar, dos veces en contra. Primero porque en Argentina no lo quieren a Bolsonaro, precisamente por esta diferencia cultural. Hablar de Bolsonaro es mala palabra. Sí. Y yo creo que puede cometer muchos errores y de hecho los va a cometer, pero hay que dejarlo gobernar. El señor este tiene 16 días de gobierno, o sea, critiquemos si se equivoca y lo haremos, pero permitamos que por lo menos nos muestre a qué vino. Pero en segundo lugar, le puede meter una presión importante porque está muy focado en las cuestiones económicas, en los próximos días va a ingresar al Congreso la reforma de la jubilación. Brasil ya hizo por una herencia que limpió el terreno, Temer, la reforma laboral y el control del gasto público. Y por eso los indicadores macroeconómicos brasileños son infinitamente mejores que los argentinos. La tasa de interés acá es del 6,5% al año y la inflación terminó en el 2018 con el 3,75% al año. No es mérito de Bolsonaro, esto es un mérito de Temer. Pero de alguna manera focan todos en una política de Estado, donde desde 1999, fíjate la fecha, el Estado de en aquel momento el presidente Fernando Enrique Cardoso dijo la única manera de que la economía brasileña mejore y prospera en el tiempo es con una meta inflacionaria, con un superávit fiscal y con una libertad de cambio. Dilma lo perdió en los dos, se fue de la meta y se fue del superávit fiscal. Temer vuelve a la meta de inflación, mantuvo la libertad de cambio y ahora Bolsonaro foca en el equilibrio y el superávit fiscal. O sea, fíjense que estamos hablando de 1999 a la fecha y todos los presidentes de diferentes ideologías mantienen la misma línea. Sí. Eso es algo que para nosotros los argentinos es loco. Y sí, porque no estamos acostumbrados. Claro. Entonces, si a Bolsonaro le va bien, lo va a colocar en una disyuntiva importante a Macri para su reelección. Porque voy a decir, tenemos que hacer como Bolsonaro, pero él va a decir, no, pero Bolsonaro no lo queremos, entonces no digas nada de Bolsonaro. Con lo cual es un problema desde el punto de vista electoral y económico para Argentina. Claro. Bueno, es como decís vos, Gustavo, hay que dejar que gobierne porque es un flamante presidente y seguramente te vamos a volver a molestar con el correr del tiempo a ver cómo se desarrollan las políticas económicas, sociales, de todo tipo, del gobierno de Bolsonaro. Como siempre, muchísimas gracias, Gustavo. Fuiste muy amable. Con gusto y felicitaciones por el trabajo que están haciendo mientras Eduardo pasea por todos lados en Argentina. Ay, bueno, muchas gracias, Gustavo. Son muy amables. Un abrazo. Chau, chau. Gustavo Segre. Hablaba con nosotros, socio de Center Group y analista internacional. Tienen solo un abrazo. Un abrazo. 4, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 M2 y C bitcoin. 7, 10-12, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 21, 15, 60, motifels, Una noche ya se convierte la en paz y la gente. Gracias.